El que le habla es su servidor, el Dr. Roe Pastor Javier Palacio Celorio, de la Quejilá Congregación Janabe Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos los kadoshim, de todos los santos acá, a visitar la página de internet www.gozoipaz.org. ¿Por qué? Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy es descubriendo la verdad. Usted va a descubrir la verdad, una gran verdad. Hoy, Gatolimeth, una gran verdad. ¿Cuál es el nombre? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál es el nombre correcto del Salvador de Israel y del mundo? Su nombre es Yahshua. Se escribe con la letra Shin, de la menorá. Entonces, Shua quiere decir salvación. Y si nosotros mencionamos Yahshua, Yahshua quiere decir que Yahweh es nuestra salvación. Recuerde, es un solo Elohim. Ismael, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Jadol. Oye, Israel, Adonai, uno es, uno es, un solo Elohim. Ahora, la palabra Halel es exaltación, exaltación en hebreo. Y la abreviación del nombre Yahshua, Yahweh. Jaleluya, Jaleluya. Usted está ahí mencionando dos palabras hebreas. Usted y yo estamos mencionando dos palabras hebreas. Jaleluya. Cada vez que decimos Jaleluya, estamos diciendo exaltado es Yahweh, exaltado es Yahshua. No decimos Aleluje de Jehová o de Jesús, no. Porque son nombres que no son correctos. El nombre es hebreo. Yahshua, Hamashiach. Yahshua, Hamashiach. Él es el Mesías. Ahora, aquí estamos en el país de México y seguramente usted nos está viendo y escuchando en un país de Latinoamérica. No sabemos cuál y le deseamos bendición de todo tipo. A usted y a los tuyos, a usted y a los suyos. Y aquí nos hemos topado con que cuando nosotros ministramos a los cristianos, porque les amamos y decimos, su nombre es Yahshua. Ellos nos dicen, no, el nombre no es Yahshua, el nombre es Jesús. Háblame en español, así nos dicen. Porque estamos en México y aquí hablamos español. No me hables en otro idioma, háblame en español. Entonces su nombre es Jesús, pero su nombre no es Jesús. Su nombre es Yahshua. Jesús no es la traducción correcta. Y entonces yo les pongo un ejemplo aquí a los amados hermanos, a los amados a Him. Bueno, si una persona te dice que su nombre es Jesús y que menciones en español, entonces usted le puede preguntar esto. Respóndeme, por favor, cómo se llamó el anterior presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él le va a contestar, sin duda alguna, George Bush. Entonces usted le va a decir, no, háblame en español. ¿Por qué me hablas en inglés? Entonces, la idea es esta. Si para un humano se esfuerza o se esfuerza la persona para pronunciar su nombre en inglés o en ruso o en chino, etcétera, ¿por qué no esforzarse para pronunciar el nombre del verdadero Salvador de Israel y del mundo? Y su nombre es Yahshua. Y nadie lo puede cambiar. Bendito es Él. El Eterno Yahshua dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, es en su nombre. Y su nombre es Yahshua Hamashiach. Nosotros tenemos la experiencia, Baruch Hashem Yahweh, la gloria es para el Eterno Yahweh, que al hacer liberación demoníaca, con el nombre verdadero, los demonios salen aullando, porque no soportan el verdadero nombre. Cuando alguien está fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, está tratando de liberar a una persona, fuera en el nombre de Jesús, puede tardarse días, semanas y no va a lograr nada, porque ese no es su nombre. Su nombre es Yahshua. Y si usted menciona el nombre Yahshua, los demonios no soportan el verdadero nombre, el nombre Kadosh, el nombre santo, el nombre Kadosh. Y los demonios salen aullando. Ahora, quiero pasar al punto de que la salvación es por fe, pero es una fe obediente. La palabra en hebreo es Semunaj, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Tres cosas, creer. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago Yacobo. Los demonios creen y tiemblan. Hay que creer, hay que confiar en Él, porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Sin fe es imposible agradar a Dios, a Elohim. Entonces hay que creer, hay que confiar y hay que obedecer. El que no le obedece a Yahshua como Señor, entonces no se salva. Sencillamente no se salva, aunque diga que sea su Señor. Solamente lo quiere como Salvador, pero eso no se puede. Hemos ministrado en los códigos bíblicos, que usted también encuentra en esta misma página de Internet, que muchas personas lo quieren a Yahshua como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Y en hebreos, perdón, en romanos 10.9 dice, que si confesares con tu boca, que Yahshua es el Adón, es el Señor. No dice que si confesares con tu boca, que Yahshua es el Salvador. Claro que en Salvador lo hemos ministrado, pero primero tiene que ser Señor. Abran por favor todas sus Biblias en Hebreos 5.9. Y usted va hoy a aprender algo muy importante. Esta cita que usted va a leer hoy con nosotros. Generalmente no se leen las congregaciones cristianas, porque la gente no quiere obedecerle a Yahshua. Hebreos 5.9. Dice así la Palabra del Eterno. Y habiendo sido perfeccionado, Yahshua HaMashiach, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Subraya usted ahí en su Tanakh, en su Biblia, en su Tanakh, lo correcto es Tanakh. Subraya usted para todos los que le obedecen. Pero el mundo entero no le quiere obedecer, incluyendo el pueblo cristiano. Y usted tiene que salir de Mitraín, de Egipto, tiene usted que salir de Roma, y creerle al Elohim de Israel, al Salvador del mundo. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que una persona ama a Yahshua HaMashiach? Vamos a Yohanan Juan 14, verso 15. En Yohanan 14, verso 15, dice, Si me amáis, guardad mis mitbots, mis mandamientos. En Yohanan 14, verso 15, y subraya usted ahí muy bien, Si me amáis, está diciendo Yahshua. Entonces, si tú me amas, dice Yahshua, guarda mis mandamientos. Pero, en el mundo entero, incluyendo el cristianismo, no quiere obedecerle a Yahshua HaMashiach en sus mandamientos. Uno de los mandamientos es el Shabbat. Y ellos lo cambiaron por domingo. Y se ponen necios, creyendo todavía que es el domingo, pero no es el domingo, es el séptimo día, porque en seis días hizo Elohim los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Es Shabbat. Y ahorita vamos a hablar sobre ello. Hablar sobre ello, perdón. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No los mandamientos de Roma. No los mandamientos de Egipto. Los mandamientos de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿cuál es el día correcto de adoración? El Shabbat. Lo dice el mismo Elohim. Vamos a Éxodo, Shemot, Éxodo, Shemot 20. Y ahí vamos a encontrar que es el Shabbat, el séptimo día, el día de adoración. En Éxodo 20, verso 8, dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, no dice el primero, ¿se da usted cuenta? En el verso 10, más el séptimo día es de reposo para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Vea usted el verso 11. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, que es un día kadosh. Y ese día nadie lo puede cambiar, absolutamente nadie. Ahora, en Hechos 20, ahorita vamos a ir para allá, los cristianos, si usted es cristiano, tómelo con mucha madurez. Dicen, bueno, es que los apóstoles, así está en las traducciones en español, se reunían el primer día de la semana. Entonces, por lo tanto, es el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Que, por cierto, ahorita vamos a ver que la palabra Testamento también está mal, según la misma Biblia, la misma Tanakh. Entonces, vamos, por favor, a Hechos 20. Y ahí, ciertamente, los Shalejim, los apóstoles, los Talmidín, se reunían el primer día de la semana. Pero vamos a verlo desde el punto de vista hebreo. Vamos a ver la Tanakh, la Biblia, la Tanakh, con ojos hebreos, no con ojos romanos. En Hechos 20, verso 7, dice, El primer día de la semana, reunidos los Talmidín, los discípulos, para partir el pan, Shaul, Pablo, Shaul es lo correcto, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, el pueblo cristiano dice, ¿ya ven, mesiánicos? Es el primer día de la semana. Y nos dicen a nosotros, como mesiánicos, ustedes están mal. No, quiero decirle que el que está mal, es el cristianismo. Porque, ¿cómo considerar, pues, entonces, el primer día de la semana? Bueno, en Bereshit, que es Génesis, pero lo correcto es Bereshit, el día para el Padre Eterno va de tarde a tarde. No es como el calendario romano, o el horario romano, inclusive, que tenemos de 12 a 12. No. Yahweh no mide el tiempo por ello. Yahweh se basa en lo que Él dijo. Y lo que Él dijo es autoridad y se acabó. Entonces, va de tarde a tarde. Para fines prácticos, para que usted lo entienda. El viernes en la tarde, prácticamente al caer el sol, vamos a suponer, para fines prácticos, seis de la tarde, del viernes a seis de la tarde, del sábado, ese es Shabbat. Ese día es Shabbat. Es el séptimo día. Y entonces, aquí nosotros lo que hacemos en esta Kejila, y todas las otras Kejilot que van naciendo, nos reunimos entonces para adorar al Padre Eterno en Shabbat. Usted puede encontrar el orden, en Sidur de las Moadín, de las fiestas, incluyendo el Shabbat, que es la primera fiesta, en Levítico 23. Usted puede encontrar todo lo que hacemos, o lo que se debe de hacer, en Shabbat. Y nos reunimos entonces de viernes a sábado, en diferentes cultos, y en diferentes, para diferentes administraciones de la Torah, y del Brit Hadashah, del nuevo pacto. De las seis de la tarde, aproximadamente, del sábado, para fines prácticos, en adelante, ya es el primer día de la semana, para Yahweh. Entonces ya es Reshón, ya es domingo, pero ya es fuera de Shabbat. Entonces, aquí nosotros hacemos, el Shabbat de viernes a sábado, entregamos nuestro Shabbat, el sábado a las seis de la tarde, y entonces hay un área, hacia allá, donde los hermanos, todos los ajín, pueden comer, y pueden tomar alguna bebida. Y entonces eso es partir el pan, convivir como hermanos. Pero ya no es Shabbat, es el primer día de la semana. Ahora, vamos a ir precisamente, a Bereshit, para que usted entienda mejor, y vamos a ver, como Elohim, hace, hizo la creación, para la redundancia, y vemos, por ejemplo, en el, en el versículo 4, en Génesis 1, Bereshit 1, versículo 4, dice, y vio Elohim, y vio Elohim, que la luz era buena, y se paró Elohim, la luz de las tinieblas, y llamó Elohim, a la luz día, y a las tinieblas, llamó noche, y fue la tarde, y la mañana, un día, la tarde, y la mañana, la tarde, y la mañana. Y así usted puede seguir, encontrando, por ejemplo, en el verso 8, dice, llamó Elohim, a la expansión, cielos, y fue la tarde, y la mañana, el día segundo. Y así, sigue sucesivamente, por ejemplo, en el verso 14, verso 13, perdón, dice, y fue la tarde, y la mañana, el día tercero, se da cuenta, de tarde, a mañana, pero toda la mañana, hasta la tarde. Ahora, vamos a Éxodo 12, Éxodo 12, tal vez, para usted, que ya sabe bastante, de Torah, este tema, sea un poco, sencillo, pero tengamos, eh, compasión, por los que están, aprendiendo apenas, Torah, a nosotros, nos falta mucho, pero queremos, compartir, lo que humildemente, ya sabemos, con otros, nuevos hermanos, mesiánicos, por todo el mundo. En Éxodo 12, verso 6, está hablando de Pesach, Meshach, y en Éxodo 12, verso 6, dice lo siguiente, y lo guardaréis, hasta el día 14, de este mes, y lo inmolará, toda la congregación, la que irá, del pueblo de Israel, entre las dos tardes, se da cuenta, ese es el horario, para Hashem Yahweh, no es como el horario, o el calendario romano. Entonces, una vez, entendido esto, perdón, entendido esto, queremos explicar, que, de viernes, para sábado, es Shabbat, de las seis de la tarde, aproximadamente, para fines prácticos, después, ya es domingo. ¿Cómo podemos comprobar eso, entonces? En Hechos, volvemos a Hechos, por favor, Hechos 20, vamos a ver, que ellos se reunían, para partir el pan, pero, una vez, que pasaba esto, en esta ocasión, vemos, que ya era de noche, no era de día, en Hechos 20, vamos a leer otra vez, el versículo 7, para que usted, lo entienda más claramente, dice, el primer día de la semana, recuerde, es, para fines prácticos, sábado en la tarde, después de Shabbat, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan, Shaul les enseñaba, habiendo de salir, al día siguiente, y alargó el discurso, hasta la medianoche, y había muchas lámparas, antorchas, porque había lámparas, porque era de noche, en el aposento alto, donde estaban reunidos, y vemos aquí, en el verso 9, que un joven, llamado Utico, por así decirlo, le gana el sueño, y cae, y muere, pero, con el poder del Ruach HaKodesh, Shaul lo resucita, entonces, estamos viendo, que era de noche, no es de día, entonces, el día de adoración, correcto, es el Shabbat, ahora, vamos a ir, a Levítico 23, que en hebreo, se dice, Bajikra, que es decir, el llamó, y el llamó, el llamó a Moshe, Yahweh llamó a Moshe, a Moisés, para hablarle, todas las cosas, que tenía que decirle, a los levitas, a los kwanin, en Levítico 23, están las fiestas, solemnes del Padre Eterno Yahweh, porque quiero comentar algo, nosotros no judaizamos, judaizar sería, enseñar costumbres judías, y el Shabbat, no es ninguna costumbre judía, es una orden del Padre Eterno, y es el cuarto mandamiento, entonces, en Levítico 23, encontramos, que habló Yahweh a Moshe, diciendo, habla a los beneditra, a los hijos de Israel, y diles, las fiestas, solemnes de, de, de él, de Yahweh, no dice del pueblo judío, de él, de Yahweh, las cuales, proclamaréis como, cada dos, y convocaciones, serán estas, y fíjese usted, como dice en el verso 3, seis días, se trabajará, más el séptimo, sería día de reposo, empieza la primera fiesta, el Shabbat, cada dos, convocación, ningún trabajo, haréis, día de reposo, es de Yahweh, en donde quiera que habitéis, entonces, para la casa de Judá, y para la casa de Israel, y aunque estemos dispersos, por todos los rincones del mundo, tenemos que guardar, por amor a él, a Yahweh, porque él es nuestro Adón, nuestro Señor, el Shabbat, ahora, la iglesia cristiana, dice que los apóstoles, ya no enseñaban la Torah, mal traducido, como la ley, si usted lee la palabra, ley al revés, dice, y él, algo amargo, y mire que tiene un mensaje subliminal, porque en el Salmo, en Tejilim 19, dice que la Torah, la ley de Dios, la Torah, que es lo correcto, es más dulce, que la miel, que la que destila del panal, entonces, la Torah no es amarga, es dulce, es hermosa la Torah, decía yo que el pueblo cristiano, dice, los apóstoles, los Shalajim, ya no enseñaban Torah, pero, ahí mismo en Levítico 23, por favor, vamos a ir al verso 6, y dice, en el verso 6, de Levítico 23, y a los 15 días, de este mes, es la fiesta solemne, de los panes, sin levadura, Hamatzá, a Yahweh, siete días, comeréis panes, sin levadura, Hamatzá, ahora, esta fiesta, usted la encuentra, en la Torah, en el antiguo pacto, Levítico 23, verso 6, que enseñaba, Shaul, llamado Pablo, pero lo correcto, es Shaul, que enseñaba, él enseñaba, la Torah, él enseñaba, la Torah, entonces, vamos a ir a, primera de Corintios, capítulo 5, y vamos a demostrar, con la Tana, con la Biblia en la mano, por así decirlo, para que se entienda, que Shaul, enseñaba, esta fiesta, a los Corintios, y los Corintios, adoraban, a cuanto diablo, se les ocurría, tenían mil dioses, pero en primera de Corintios, capítulo 5, y en el verso 7, dice, 7 y 8, dice lo siguiente, primera de Corintios 5, verso 7 y 8, búsquelo usted, por favor, en su Tana, subrayelo, dice Shaul, a los Corintios, limpiaos pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesach, que es Mashiach, Yahshua, ya fue sacrificado, por nosotros, fíjese usted, muy bien, como dice el verso 8, así que celebremos, la fiesta, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura, de malicia, y de maldad, sino con panes, sin levadura, Hamatsa, de sinceridad, y de verdad, se da usted, el decir, que los apóstoles, para que se entiendan, ya no enseñaban la Torah, es una mentira, Shaul enseñaba la Torah, y nosotros, acabamos de celebrar, esa preciosa fiesta, con muchas danzas, al Padre Eterno, y nos gozamos, ciertamente, así es de que, decir, vuelvo a repetir, por segunda vez, que los apóstoles, no enseñaban Torah, es una mentira, de Satanás, los apóstoles, los Yalejim, enseñaban Torah, ahora, voy a dar, cuatro citas, que es muy importante, que usted anote, en el libro de los hechos, donde se comprueba, que Shaul, Pablo, Shaul, enseñaba la Torah, vamos a Hechos, veinticuatro, por favor, búsquelo usted ahí, en su Tanakh, en su Biblia, en su Tanakh, Hechos, veinticuatro, verso catorce, anótelo usted, por favor, le va a servir, de mucho, va a ser de mucha bendición, para su vida, usted va a aprender, mucho el día de hoy, en Hechos, veinticuatro, catorce, dice, pero esto, te confieso, que según el camino, que ellos llaman, herejía, así sirvo al Elohim, de mis padres, está hablando de Abraham, y Sayacob, creyendo todas las cosas, que en la Torah, y en los profetas, están escritas, cada vez que usted lea ley, ya no, o vea ley, ya no lo vea, no lo pronuncia usted como ley, es Torah, por lo que ya expliqué, entonces aquí está explicando Shaul, que él, enseña, creyendo, todas las cosas, que en la Torah, y en los profetas, en los profetas, están escritas, es muy importante, este versículo, porque, avala totalmente, claro que, ya eso no, no necesita que nadie lo avale, pero vamos, es un respaldo, para que la gente crea, porque, ya eso, ha más, ya que en Matillahu, en Mateo 5, 17, 5, 17, anótelo usted, dice que él no vino, para abrogar la Torah, ni los profetas, entonces lo que estaba, enseñando Shaul, era Torah, y los profetas, vamos para allá, para que usted lo vea, si quiere, vamos a Matillahu, a Mateo 5, verso, 17, Mateo 5, Matillahu, 5, 17, no penséis, que he venido, para abrogar la Torah, o los profetas, no he venido, para abrogar, sino para cumplir, entonces, entonces, Yahshua, Hamashiah, el Señor, el Adom, y Salvador, no vino, para abrogar, la Torah, ni los profetas, entonces, ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo, puede decir que la Torah, ya no, si lo está diciendo, el mismo Elohim, el mismo Dios, el mismo Elohim, ahora, vamos otra vez, al libro de los hechos, porque, habíamos comentado, había comentado, que iba a ayudar, cuatro citas, entonces, en Hechos 24, verso 14, dice, que todas las cosas, que en la Torah, dice Shaul, y los profetas, están escritas, vamos al capítulo 25, ahí mismo, de Hechos, verso 8, en el 25, 8, dice, alegando Shaul, en su defensa, ni contra la Torah, de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada, se da cuenta, él cumplió la Torah, fielmente, vamos al libro de los hechos, ahí mismo, 26, capítulo 26, verso 22, pero habiendo obtenido, auxilio de Elohim, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio, a pequeños y a grandes, no diciendo nada, fuera de las cosas, que los profetas, se da cuenta otra vez, los profetas, y Moshe, la Torah, dijeron que habían de suceder, se da cuenta, Torah, profetas, Torah, profetas, que es la Torah, es la instrucción de Elohim, para su pueblo, es el dar en el blanco, para no caer en, en pecado, en maldiciones, ahora vamos al libro de los hechos, capítulo 28, verso 17, en hechos 28, 17, y usted subrayalo, por favor, dice, aconteció que tres días después, Shaul convocó a los principales, de los yejudí, a los cuales luego, que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones hermanos, ajim, no habiendo hecho nada, contra el pueblo, ni contra las costumbres, de nuestros padres, está hablando de la Torah, he sido entregado preso, desde Yerushalán, en manos de los romanos, se da cuenta, cuatro citas, donde avalamos, se avala pues, o comprobamos, que Shaul, ministraba la Torah, ahora, cuando una persona, ora, y usted encuentra, el tema de la oración, en esta misma página, de internet, perdón, usted tiene que entender, que las oraciones, suben solamente, al manjur, al reino de los cielos, y la persona, guarda Torah, y nosotros, le hablamos al pueblo cristiano, porque le amamos, pero nos dicen, no, 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 yo no quiero oír nada, de la Torah, no, no quiero oír nada, de la ley de Dios, su nombre es Jesús, su nombre no es Yashua, y empieza una contienda, y dice la Tanakh, dice la Biblia, la Tanakh, que su palabra, no es para contender, yo le voy a dar, lo que tengo, por experiencia, humildemente, cuando una persona, ni siquiera, acepta el nombre, Kadosh, Yashua, yo ya no sigo hablando, porque si no acepta, el nombre siquiera, lo demás, lo va a escupir, y puede ser, para maldición, de la propia persona, entonces, su nombre es Yashua, ahora, las personas, decían yo, dicen, no, no quiero oír nada, de la Torah, y tapan sus oídos, y así me ha sucedido, y le ha sucedido, a muchos Kadoshinaka, muchos de los santos, vamos a proverbios, por favor, proverbios 28, y, y lo vamos a ver, en el verso 9, anótelo, por favor, le va a servir, de mucha bendición, usted ahora, va a saber, si sus oraciones, están siendo, escuchadas, que llegan al cielo, o no, Rahamim, quiere decir misericordias, y Jezgoth, quiere decir, una misericordia, por así decirlo, que no es la palabra, más correcta, pero para que se entienda, para buenos y malos, Yahshua Hamashia, dice que el, que el sol, sale para buenos y malos, y la lluvia, cae para buenos y malos, pero su Rahem, su misericordia, solamente su Rahamim, sus misericordias, solamente es para sus hijos, o sea, aparte usted, de los hijos, de los Benetrael, de los hijos de Israel, proverbios 28, 9, el que aparta, se da cuenta, su oído, para no oír, la Torah, su oración, también es abominable, y entonces, como hay personas, que amamos la Torah de Yahshua, de Yahweh, y hay personas, que no aman la Torah de Yahweh, siempre va a haber, contienda, pero nosotros, no contendemos con nadie, porque la Torah, son las perlas, y dice, Yahshua, no yo, que no demos las perlas, a los cerdos, en proverbios 28, verso 4, dice, ahí mismo, en el mismo capítulo, los que dejan la Torah, exaltan a los impíos, se da cuenta, muchos han conocido Torah, pero la han escupido, pero el Eterno, los va a vomitar de su boca, los que dejan la Torah, exaltan a los impíos, más los que la guardan, contenderán con ellos, siempre va a haber, cierto, cierta, presión, por así decirlo, ahora, vuelvo a repetir, que no es judaizar, porque sería enseñar, costumbres judías, sino enseñar la Torah, cuando una persona, cree en Yahshua, Hamashiach, deja de ser gentil, deja de ser goy, goyim, gentiles, deja de ser gentil, y pasa a ser, parte del pueblo de Israel, eso lo encuentra usted, en el audio, la Torah, que por cierto, ya lo encuentra usted, en español, en inglés, en esta misma página, de internet, vamos a Efesios, por favor, ahí, Efesios, anótelo, Efesios 2, 12, en Efesios, 2, 12, dice, lo siguiente, en aquel tiempo, estaba, Ishimashia, Yahshua, alejados de la ciudadanía, de Israel, y ajenos a los pactos, los pactos, también cuentan, de la promesa, sin esperanza, y sin eloquín, en el mundo, y después, sigue narrando, Shaul, que, somos, un solo pueblo, somos, un solo pueblo, ahora, donde ha habido, algo de, de confusión, y eso usted lo encuentra, bien explicado, en los audios, y en los videos, de la mala interpretación, de la Torah, la mala interpretación, de la Torah, que también encuentra usted, en esta misma página, de internet, en el capítulo 15, de Efesios 2, dice, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, ahí nos está refiriendo, a la Torah, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, expresados en orden, eran órdenes rabínicas, mandamientos rabínicos, pero no tiene nada que ver, con la Torah de Yahweh, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, Shalom, entonces, no se está refiriendo aquí, a la ley, de Elohim, a la Torah, no, sino a la ley, a la ley rabínica, a las leyes rabínicas, vamos a primera de Corintios, 12, 2, y en primera de Corintios, Corintios, 12, 2, vamos a encontrar, lo siguiente, anótelo usted, porque le va a servir, de mucho, primera de Corintios, 12, verso 2, sabéis, que cuando, erais, tiempo pasado, gentiles, se os extraviaba, llevándoos, como se os lleva, a los ídolos mudos, cuando una persona, cree que Yahshua, es Adón, y Salvador, le obedecen todo, Hebreos, 5, 9, para salvación, si le ama, guarda sus mandamientos, Yohanan, 14, 15, Juan, 14, 15, y entonces, deja uno de ser gentil, y pasa uno a ser pueblo, de Israel, Bené Israel, hijos de Israel, ahora, cuando Yahshua, Hamashia, tiene, esa discusión, por así decirlo, en Yohanan, vamos allá, Yohanan, 8, Juan, 8, verso, 31, alabado es Yahshua, Hamashia, en Juan, Yohanan, 8, 31, dijo entonces Yahshua, a los Yehudí, que habían creído en él, se da cuenta, se puede creer, pero no obedecer, usted crea, y obedezca, dijo entonces Yahshua, a los Yehudí, que habían creído en él, si vosotros, permaneciéres, en mi palabra, o sea, hay que permanecer en la palabra, seréis verdaderamente, mis talmidín, mis discípulos, una persona, que no permanece, en la Torah, de Yahweh, no es discípulo de Yahweh, de Yahshua, y no puede ser salvo, así de sencillo, 32, y conoceréis la verdad, cual verdad, la Torah, y la verdad, os hará, libres, estos pasukí, en estos versículos, se han leído mucho, y se han muy mal interpretado, está hablando solamente, de que hay que seguirlo a él, no las doctrinas de Roma, seguirlo a él, a Yahshua, guardar entonces el Shabbat, guardar todas las fiestas, me han hecho varias preguntas, por internet, sobre la circuncisión, si fue abolida, o no, estoy refiriéndome a la Mila, la circuncisión física, quiero que vayamos, por favor, a Éxodo, bendito es Yahshua, Hamashia, Éxodo, 12, 48, Éxodo 12, 48, la circuncisión física, no ha sido abolida, es el sello, que puso Yahweh, a su pueblo, a los Benetrael, dice, Éxodo 12, 48, más si algún extranjero, morar en contigo, y quisiera celebrar Pesach, para Yahweh, Pesach, sea le circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella, probablemente, usted piense que somos muy exagerados acá, porque ha habido gente que nos escribe correos, diciéndonos cosas que no convienen, diciendo que la circuncisión ya no, ¿quiénes son ellos? para decir que la circuncisión ya no, la circuncisión fue un pacto que Yahweh hizo con Abraham, y es un pacto perpetuo, y eso usted también lo encuentra en los apuntes, que ya están en 52 idiomas, para Gloria y Asho, Hamashia lo decimos, sobre la milá, sobre la circuncisión, pero vamos a ver en números, vamos a números 15, donde solamente una Torah hay, para el natural y para el extranjero, no hay dos Torahs, no hay dos leyes, por así decirlo, no hay que, una cosa es para el pueblo judío, y otra para el pueblo cristiano, no, eso no existe, si quiere uno ser salvo, hay que venir al Elohim, al Dios de Israel, y obedecerle en todo, por las citas que ya anteriormente expliqué, en números 15, verso 16, dice, una misma Torah, y un mismo decreto, tendréis vosotros, y el extranjero, que con vosotros, mora, cuánto más, si Shaul, Pablo, Shaul dice, ustedes ya no son extranjeros, sino con ciudadanos, cuánta más responsabilidad, para un conciudadano, ahora vamos a Ezequiel, y Ezequiel, y Ezequiel, 44, y aquí Yahweh, está enojado, Yahweh se enoja, pero es un enojo, K2, y de eso, vamos a ministrar después, en Ezequiel 44, verso 6, al 9, anótelo por favor, porque le va a servir de mucho, Ezequiel 44, verso 6, al 9, y dirás a los rebeldes, se da cuenta, gente que no quiere obedecer, gente que se dice, ahora, en el mundo, mesiánico, pero que no quiere obedecer, que sigue todavía, no nada más, sin circuncidarse, sino que todavía, no tiene circuncidados, ni siquiera su corazón, que sigue en avaricias, en codicias, en lujurias, en mentiras, esa gente no es mesiánica, son hijos de Satanás, un verdadero mesiánico, y usted encuentra ese curso, en esta misma página de internet, www.soypaz.org, quien es un verdadero mesiánico, el mesianismo no es para cobardes, es para valientes, en Ezequiel 44, verso 6, dice, y dirás a los rebeldes, se da cuenta, vuelvo a repetir, rebeldes, no seamos, ni usted, ni yo rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, el Adom, basta ya de todas, vuestras abominaciones, oh casa de Israel, porque la casa de Judá, si se circuncida, porque aman al eterno, aunque no conocen a Yahshua, y muchos ya están conociendo a Yahshua, como un Mashiach, dice el verso 7, vuelvo a repetir, por si usted no lo anotó, Ezequiel 44, verso 6 al 9, vamos al 7, y traer extranjeros, incircuncisos de corazón, e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto, con todas vuestras abominaciones, y de invalidar mi pacto, nadie puede invalidar los pactos de Yahweh, nadie, dice el verso 8, pues no habéis guardado, lo establecido acerca de mis cosas, Kadoshim, pues no habéis guardado, si una persona que no guarda bien la Torah, cuidado, lo establecido acerca de mis cosas, Kadoshim, sino que habéis puesto extranjeros, como guardas de las ordenanzas, en mi santuario, y esto es una profecía, la del verso 9, para el milenio, así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros, que están entre los, en Israel, entre los hijos de Israel, yo le di algunas citas, le di Shemot, Éxodo, Éxodo 12, 48, Números 15, verso 16, donde una sola Torah, tendrá el natural, como el extranjero, eso es Torah, Éxodo, Shemot, y Bebitar, Números, pero aquí le estoy mostrando, una cita, de un profeta, también en el libro de Isaiah, en el libro de Isaiah 52, verso 1 y 2, pero no vamos para allá, entonces yo le di dos citas, Torah, y, y, profetas, Navim, y Yahshua Hamashiach, dijo, que no había venido, para abolir, la Torah, ni los profetas, entonces la circuncisión, del corazón, y la circuncisión, física, siguen siendo, absolutamente nadie, puede quitar esto, porque si lo quita, o le agrega, se vuelve maldito, eso dice, la, Tanakh, si alguien le quita, entonces, con todo lo que estamos viviendo ya, que estamos en los últimos tiempos, hoy es 28 de abril, del 2010, 14 de Iyar, ya estamos viviendo los últimos tiempos, la semana 70 ya está, usted tiene que cumplir, con todo en la, con toda la Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, circuncidarse, y nos da mucho gusto, porque muchos, ajín, muchos hermanos, nos van escribiendo, de varias partes del mundo, la gloria es para Yahweh, que están siendo obedientes, con el Padre Eterno, este tema, es muy corto, pero es un tema, básico, que todo, buen mesiánico, tiene que dominar, con las citas acá, para que, tú puedas enseñar, a otros, que no conocen, de la Torah, enamores, de la Torah, salga pronto, de los lazos de Roma, porque el tiempo, se está cortando, dice en Hisgalud, Apocalipsis 18, verso 4, salid en medio, de ella, pueblo mío, le está hablando, a su pueblo, para que no seáis, partícipes de sus pecados, ni recibís parte, de sus plagas, ahora, sobre la salvación, usted también encuentra, el tema de la salvación, en esta misma página, de internet, sobre la salvación, debe de ser, obediente, no se puede decir, que se crea, y no se obedezca, porque la persona, sigue siendo rebelde, como ya lo leímos, en el profeta, y solamente, un remanente, de la casa de Israel, será salvo, muchos billones, de personas, van a morir, de pestes, en la tribulación, que ya está a las puertas, billones, de personas, escuchó usted bien, millones de personas, morirán, sin salvación, no sea usted, ni todos acá, de ellos, guardémonos, en que ducha, en santidad, y obedezcamos, al eterno Yahweh, porque él, ya viene, su nombre es, Yahshua, Hamashiah, que el eterno, le bendiga, le guarde, y le prospere, en todo, Shalom, Obrajot, paz, y bendiciones, Amén. 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 Amén.